¿Qué es la creatividad? La creatividad es indispensable para renovar esta democracia tan erosionada, tan decadente que tenemos en México y en el mundo en la actualidad. Necesitamos entonces recrear muchos aspectos. La vida política, la vida de los partidos. En ese sentido, los movimientos sociales pueden ser muy dinamizadores, desafiantes. Buscar la renovación de las instituciones más antiguas. Necesitamos renovar la escena pública y sobre todo los medios de comunicación, tanto los de las industrias culturales como la televisión, la radio o la prensa, como la comunicación de las redes. Es importante recoger experiencias de otros lugares del mundo y es fácil hacerlo en esta época de conectividad digital, pero esas insinuaciones no pueden ser más que eso. generar estímulos para pensar y repensar en nuestra propia condición con los públicos que tenemos, con los creadores que tenemos en cada ciudad. Estamos de acuerdo en general en que hay ciertas necesidades de la ciudad que son urgentes y otras que son necesarias y requieren un trabajo a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.